Por otro lado, el municipio de Jumbo le apuesta al trabajo en comunidad a través de iniciativas sociales innovadoras que trabajen de forma colectiva para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Andrés Felipe Quina, periodista del informativo 14, se encuentra en este municipio con toda la información. Muy buenas tardes, Andrés. Yamin, muy buenas tardes para ustedes, buenas tardes para los televidentes. Que se inscribieron, de las cuales cuatro ocuparon estos lugares y fueron fortalecidas para el desarrollo del municipio de Jumbo. Escuchemos. El programa promovido por organizaciones sociales, universidades, fundaciones, empresarios y medios de comunicación, busca impulsar y ampliar el impacto de iniciativas construidas de forma colectiva y participativa socialmente innovadoras. Desde hace dos años hicimos la primera versión en Jumbo, en un municipio intermedio como Jumbo, pero con grandes retos sociales. Y se refiere a que impulsamos la innovación social en los barrios. O sea, le apuntamos a que las iniciativas sociales solucionen problemas de los barrios y que se articulen a toda la sociedad civil, al tema público y al tema privado. Experiencias como las ganadoras en el año 2017 lograron construir el propósito de ciudad, convivencia y mejor calidad de vida. El mayor número se trazó a problemáticas de seguridad, a problemáticas de fronteras invisibles y a la cultura. El ganador fue una iniciativa de semillero del folclor con Wari Runa, que fue ganador de la primera versión. Entonces le apuntamos duro a la cultura y al fútbol y al fútbol para la paz también. Una iniciativa que trabaja con niños para el tema del tiempo libre. Richard es un claro ejemplo de juventud que a través del deporte, implementando el fútbol para la paz, logró desarrollar habilidades en niños y niñas del municipio de Jumbo en construcción de trabajo en comunidad, brindando oportunidades de vida, lo que le permitió ocupar el segundo lugar en el año 2017. Es muy importante las iniciativas sociales las que se marquen en desarrollar o en construir la paz. Es muy importante contribuir al desarrollo del municipio, es un municipio hermoso, es un municipio que estamos en un proceso no solo a nivel municipal, a nivel nacional, que es un proceso del posconflicto. Entonces lo que se busca es que estas iniciativas aporten desde lo social y aporten desde lo fundamental que es contribuir a la comunidad como tal. Este es un proceso exitoso que evidencia el trabajo por un bien común. Hoy estamos haciendo el lanzamiento y hay una inscripción tanto virtual como presencial que la hacemos a través de un formulario sencillo, donde el colectivo esa iniciativa la inscribe y hay diferentes formas de presentarla, digamos, en la parte de educación, la parte ambiental, la parte cultural y que apunten, como le digo, a soluciones de barrio, a soluciones, problemas que hayan en los barrios. Bueno, Yamir y Televidente, las bases de este concurso que se desarrolla a nivel nacional en ciudades capitales y que hoy llega hasta el municipio de Yumbo, que es una ciudad intermedia, tiene como fundamento de que las actividades se desarrollen básicamente tanto en la zona urbana como rural en el trabajo de ciudad y de comunidad. Las inscripciones inician a partir de este 15 de junio hasta el próximo 24 de agosto y para más información puede dirigirse a la página web www.porunaciudadmejor.com. Con esta información yo me despido a esta hora del día. Continúa usted con más información desde Santiago de Cali. Muy buenas tardes.